Ivonne, me retornaron a México bajo el título 42 y me regresé a mi país de Honduras. ¿Puedo casarme con mi novio residente americano? Bueno, ¿es residente americano o es ciudadano americano? ¿Asumo que es residente de Estados Unidos para que él me dé la residencia? Sí, pero Ivonne, habría que hacer, si yo fuese su abogada, lo primero que haría es tomarle sus huellas, pedirle cualquier documento que tenga de ese retorno que le dieron. Hace años a su país, para yo estar segura de cómo quedó su récord, ¿no? Cuando una persona es detenida por inmigración y regresada a su país, le pueden dar salida voluntaria, le pudieron haber dado deportación, le pudieron haber dado deportación exprés. Hay muchos tipos de expulsiones. Entonces, yo quiero saber que esa expulsión o ya se cumplió, si fue deportación o no fue deportación y no le va a afectar. Entonces, claro que se puede casar con su novio, si él es residente, la puede pedir, pero yo quiero saber cómo termina el caso. Empezar un caso, ser pedido, es muy fácil, señores y señoras. Lo importante es que el abogado debe tener como visión de túnel, ¿no? ¿A dónde va a acabar este trámite al final? ¿Va a poder inmigrar Ivonne o le estoy cobrando solo para hacer un trámite que yo sé desde el principio que no se va a lograr? Entonces, muy importante pedir dos opiniones, haga una consulta. Yo doy consultas en este caso. Si fuera con usted, Ivonne, estaría su novio en el teléfono, ustedes en el teléfono y yo, y viendo toda la documentación. Y si no tiene documentación, pidiéndola con inmigración. Se llama USB de FOIA y también en el FBI se piden copias. Así es que trabajo por hacer, Ivonne, antes de empezar. Gracias por ver el video.